Muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos acá, esta vez en un tutorial de acordeón a piano. Vamos a tocar el tema de bien enorquetado, el tema de Monchito. Lo vamos a tocar en el tono de son mayor, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña demostración y después lo tocamos. Y se viene el tiempo de zapa. Zapa, 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 zapa. Bueno, empezamos. En la primera parte hace esto. Hacemos lento. En cada. Y cada tres notas o agregamos el fa sostenido. Si vamos a hacer eso. Después va esto, la, sol y fa. Hacemos lo mismo con el fa. Pero vamos a agregar el fa natural como apoyatura. ¿Sí? Ocho notas también, ocho veces. Sol, después sigue. Mi y re. Después sigue esto. Otra vez, ocho. Y hacemos rápido. Mi, re, do sostenido y re. Y otra vez. Dos veces serían. Todo esto no queda así. Y repetimos una vez más, todo en total. Y acá nos quedamos. Va esto. Eso sigue. Hacemos esto. Con esa rítmica. Sol y re. Seis veces en total. La primera es la que dura un poquito más. Después do con mi. Si con re. Da con do. Sol con si. Y fa con la. ¿Sí? Acá en el la con do. Vamos a aguantar un ratitito. Y después agarramos sol con si y re con fa. Sería esto. Está bien. Después que hicimos eso. Hace la. Hasta fa sostenido. La. Si. Do. Pasamos ahora. El dedo uno. Por abajo, digamos. Al re. Mi. Y fa sostenido. Y ahí usamos. Fa sostenido. Con la. Mi con sol. Perdón. Re con fa sostenido. Y mi con sol. Todo esto nos queda ahí así. Agregamos esas dos veces. O sea que después que hicimos. Ahí habíamos quedado. Agregamos estas notas. Re con fa. Sostenido. Y después mi con sol. Todo esto nos queda. Y ahí hacemos esto. Apoyamos primero el fa. Y después largamos el sol. Y hacemos eso. Sol. Fa sostenido. Sol. Y el re. Y el re. Si. Re. Do. Si. Re. Con esa rítmica. Después sigue esto. Fa sostenido. Apoyamos con el mi. Digamos así. Y hacemos fa sostenido. Mi. Fa sostenido. Si. La. Ro. Si. La. Y sol. Eso nos queda así. Y ahí se repite. Después vas al principio. Fa sostenido. Fa sostenido. Fa sostenido. Después vas al principio. Repetimos una mitad más. Y quedamos acá. Hacemos. Ahí en el la. Y vamos a hacer esto. Fa sostenido. Fa sostenido. Hacemos. Re. Mi. Fa sostenido. Con re. Eso vamos a hacer. Después hacemos do con mi. Seis veces. Y hacemos. Y hacemos. Si con re. Y hacemos. Si. Do. Re. Do. Si. Do. Y hacemos. Y hacemos. Y ahora hacemos el final. Re con fa sostenido. Una vez. Otra vez. Más la. Y ahora bajamos a do con mi. Dos veces. Si con re. Con veces. La con do dos veces. Y solo. Repetimos la última parte. Y el cierre. Fa sostenido. Hacemos. Re. Sol. Y si. Los bajos que vamos a usar en este chamamé. Son. Sol. Re. Do. Y la última parte aparece el do. Acá entra el sol. Ahí entra el re. Ahí entra el sol. Re. Sol. Re. Ahí va el sol. Re. Y el sol. Sol. Ahí va el re. Y va el sol. Re. Ahí va el sol. Y por el final. Ahí va el re. Y va el do. Sol. Sol. Re. Y cierra con el sol. Que le podrían hacer así. Sol. Mi. Fa sostenido. Y sol. En esta parte. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado. Que les haya servido este tutorial. Nada. Les dejo un abrazo enorme. Un abrazo a Chema Mesero. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Gracias.